Primero enorme, que lo quiero mucho amigo, acá lo bancamos, estuve hablando con él y me llamó la atención, no quiero decir mucho porque es algo privado, pero Nicolás Mereles, para aquellos que ven Escuela de Cocina, era el locutor, locutor que pasó de estar detrás de cámara, estar en un costadito, a formar parte del staff de los chicos, y era un pilar fundamental. A pesar de que no sabe hacer ni un huevo duro, Nicolás, le mando un beso, era un papel importantísimo porque aportaba mucho en cuanto a la locución y en cuanto a chistes, en lo que hacía un chiste cada un minuto y gran parte del éxito del programa era por él, por todos los que cocinaban, pero le daba un tinte diferente metiendo chistes más. Yo a Nicolás, en un momento, el año pasado, lo quería contratar para estar acá, para meterlo y hacer, sería buenísimo. Entiendo que no sé cómo se podría hacer, yo termino a las cuatro de la mañana, es imposible tener a alguien al lado acá conmigo. Yo digo chau, hasta mañana, apago todo y a los tres minutos me duermo, tengo la cama al lado, pero un día se me ocurrió, y si lo traigo a Nicolás acá para que hable encima mío, para que tire chistes, es buenísimo, loco. Y sorprendió que lo echaron, lo echaron de un viernes al lunes lo echaron, sin motivo alguno. Y algo que me dijo es, pero te va a sorprender, te pueden defraudar hasta las personas que no tenías ni siquiera el mínimo pensamiento que te podían clavar un puñal en la espalda. Sabemos que la televisión es como, bueno, cualquier trabajo, hoy estás, mañana no estás, pero, qué sé yo, te pintan todo un color de rosa, te pintan que sos el mejor, que sos un capo, de que formás parte del programa, de que sin vos el programa no sigue. Eso te dicen un viernes y un lunes te echan. Cuando pidió las explicaciones no se las dieron y no sabe por qué lo echaron. Y entiendo que ha pedido ayuda o que ha pedido explicaciones o que reclamen por él. A ver, si vos estás en un buen grupo de trabajo, no tengo idea de nada. Pero a ver, por donde va la mano y por donde yo entiendo las cosas. El grupo que está, bueno, que está Coco, que está Paco, que está Jime, qué sé yo, si uno, si es compañero y están todos bien como un equipo ya firme, no sé, capaz que pidió ayuda para que el equipo apoye, para que él no se vaya y quizás nadie se metió. No sé, estoy haciendo yo conjetura que conté en acta, que no estoy diciéndole nada a nadie. Pero esta frase de, te sorprendería si te enterás de lo que verdaderamente son algunas personas. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo de Jimena. No quiero pensar mal, pero todo indicaría, qué sé yo, a que si se pidió ayuda al equipo quizás no pasó. No sé, tampoco quiero decir mucho porque no sé. Me desvincularon de escuela de cocina ayer domingo, sin motivos. Pedí explicaciones y la respuesta fue, no podés pedir explicaciones. Podría contar de todo y hacer un quilombo bárbaro. No es mi esencia, no es mi estilo. Acá me suba algo Flo. Excelente. No estaba enfermo Nico y encima lo rajan. Exactamente. Nicolás estuvo enfermo, creo que hace bastante, creo que hace dos semanas. Ahora lo va a comentar él. Es más, cuando lo comentó, estuvimos hablando con Nico para que se recupere y todo rápido. Porque en Loco Trabajo trabaja de la voz. Es horrible. Estaba mal de todo el tema de las cuerdas vocales. Tenía que descansar. Pidió licencia en el trabajo, que es escuela de cocina, y se la dieron. Lo que justifica Nicolás es que en estos días de licencia que se pidió, nunca le llamaron, nunca lo llamaron, nunca un mensaje de texto, nunca un WhatsApp para ver cómo estaba. En el mientras tanto, fue reemplazado por una locutora. Locutora que hoy en día se quedó en ese lugar, en ese puesto de locutora. Nicolás, en el día que tenía que volver a grabar, o sea, este lunes, hace 48 horas, lo llaman para que no vaya. Encima que no preguntaron ni cómo estaba en dos semanas, en el día que tenía que ir, le dijeron, no vengas más. Dame un porqué. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Mañana no hace falta que vayas al programa. Saludos. Así. Así. Nicolás llama por teléfono a este productor que le dice, no vengas más, y le dice, no te puedo dar las aplicaciones, ni tampoco las busques, porque nadie te las va a dar. Taca, le cortaron, y nunca más. Vamos a escuchar lo que dijo él en un video, y hoy hizo un descargo también, agradeciendo a la gente que lo salimos a apoyar. Buenas, ¿cómo andan? Aparezco después de unas semanas, que como ustedes ya saben estuve fuera por un temita de mis cuerdas vocales, por suerte están mejor. Son creo la una y media. En este momento yo debería estar grabando Escuela de Cocina, del día lunes, pero no fue así, ni será en los próximos días, dado que ayer tipo 7 de la tarde me llegó un mensaje en donde me dicen, no hace falta que vuelvas más al programa, saludos, en donde yo llamo para preguntar qué pasó, y me dicen, no puedo pedir explicaciones, y esa es toda la información que tengo, por la que me han desvinculado del programa. En estas dos semanas que yo estuve en reposo de todos mis trabajos, no solo Escuela de Cocina, no tuve ni un mensaje, ni una pregunta, ni una consulta, de ningún tipo, de nadie, y ayer me enteró de este mensaje. Así que, es una despedida, esto para la gente que mira el programa, y no me va a ver más, no lo puedo hacer al aire. Gracias a todos ustedes por bancarme, los chistes, las locuras, los disfraces, las ideas, todo lo que hemos hecho en este tiempo en el programa. Estoy dolido, sí, estoy angustiado también, pero bueno, es lo que toca. O sea, sinceramente tengo unas ganas de explotar y decir tantas cosas que no es mi estilo. O sea, sí, sinceramente podría contarles todo. No es mi estilo, no quiero hacer lío, no me interesa, cada uno sabrá y dormirá con la conciencia tranquila. No crean en todo lo que oyen y en todo lo que ven. Y nada, síganme bancando quienes deseen en todos estos contenidos que haremos en redes sociales y en los proyectos que se vendrán. Así que, nada, gracias. Después vamos a compartir los trabajos de Nicolás. Nicolás es locutor profesional, ha trabajado para varias empresas, marcas y de todo. Esto fue el descargo que hizo el día de hoy agradeciendo todo el apoyo que ha encontrado en redes sociales. ¿Cómo va? Ayer dejé el cielo un poquito para desconectar. ¿Cómo va? Ayer retomé hoy y me encontré con una de mensaje de ustedes, con un apoyo, con una banca que no me lo esperaba ni en pedo. Posta, de verdad, muchísimas gracias porque emociona ver que lo que uno quiso hacer de transmitir, de hacer cosas para entretenerlos, para alegrarlos, eso pegó la vuelta y se convirtió en energía muy positiva en este momento que lo necesitaba. Hago esta historia porque les quiero decir esto, yo en este momento necesito laburar, es lo único que quiero hacer, es lo que necesito por todo, por vivir, por lo que hago, porque mi pasión es todo y necesito laburar. Entonces, no quería de pronto aparecer vestido de payaso y que las historias de ayer fueran como, che, qué onda, de la nada aparece de payaso y que fuese todo raro. Pero necesito decir esto, yo necesito laburar. Y como necesito laburar, en este momento de mi vida las redes son una parte fundamental de todo esto, entonces justamente no quería aparecer vestido de payaso y hacer como si lo de ayer no hubiese pasado nada. Pero yo elegí seguir con mi vida, elegí seguir mi camino y elijo hacerlo de siempre, remarla, salir a buscar una nueva oportunidad y para eso voy a seguir metiéndole acá los contenidos en redes donde ustedes me pueden apoyar, donde pueden hacer que más gente se acerque. Tengo un link de YouTube en mi perfil donde se pueden suscribir y donde voy a estar subiendo también contenido para meterle a pleno. Ya estamos hablando con nueva gente para hacer experiencias, lugares para poder llevarlos también a ustedes, encontrarlas en las calles. Y nada gente, gracias por el apoyo, yo le voy a meter a esto, necesito laburar, tengo que seguir con los contenidos y la mejor manera que pueden hacer ustedes es apoyarme en todo esto. Seguirme, suscribirse y nada, en eso me dan una mano enorme. Gracias por todo el apoyo, no me lo esperaba ni loco. Gracias. Lo que estaba leyendo, esto no sé, no me consta, pero estaba investigando, no sé de dónde lo han sacado, pero hay mucha gente diciendo que los compañeros de Nicolás, Toda la gente de Escuela de Cocina, Coco, Jimena, Paco y demás personas, ni siquiera le habrían mandado un mensajito de preocupación a ver cómo estaba en esos días que él estaba de licencia. Estoy leyendo eso. No sabemos, después voy a indagar un poquito más, pero esto tomó repercusión. Nicolás, nada, es locutor hace muchos años, pero no es muy conocido en las redes sociales. Perdón, no es muy conocido en la tele, en las redes sociales, quizás sí. Nicolás dijo algo, dijo algo con el escándalo de Maru Botana y como es, y Jimena Monteverde. Dio algunas declaraciones, capaz que cayó mal eso, no sé. Él se metió, igual que Coco, igual que Paco, igual que todos, se metieron a defender a Jimena y Nicolás fue duro. Fue duro, no en contra de Jimena, sino en contra de Maru Botana. No quiero desconfiar ni creer, porque a mí me caen bien todos, pero qué sé yo, capaz que se puede destapar una olla de que pueden ser buenos frente a cámara, pero que después todo termina siendo un simple pantallazo para caer bien a la gente en un programa de tele y capaz privadamente no son buenos. Pero eso es lo que se sabe o lo que se entiende que pasó. Veremos cómo se aclara y ojalá que Nico le vaya bien en lo que emprende y seguramente va a tener mucho más trabajo. Se cierra una puerta y se abre una ventana prontito. Me tengo que ir corriendo para Chile, por favor, urgente. Nos vamos para allá porque hoy estuvo Chama, hoy estuvo Manuel en el estudio. Vamos a ver un poco ese momento y vamos a ver la casa en vivo. Vamos a espiar la casa en vivo hasta las 3 de la mañana. Escuchamos sus audios allá en el directo de Chile y los veo acá nuevamente mañana a las 12 de la noche. Mañana miércoles, ¿no? Hoy, bueno, ya estamos a miércoles en realidad. Sí, mañana miércoles, jueves, el viernes no hay bake-off, el viernes hay cantando, Fantino, ahora voy a ver el 24 horas de Fantino. A ver qué onda. Ahora lo vamos a espiar. Vamos a entrar hoy y mañana, si podemos, vamos a entrar en el 24 horas de... Porque ahí no va a saltar el copyright, esto es argentino. El problema de Gran Hermano es que es algo más internacional, es más latinoamericano y hay más conflicto. Pero con el Relative del 13 se puede ver sin problemas acá, no creo. Ya veo que tengo kilómetros con Fantino, Fantino, te quiero. ¡Paramos y pará! Nos vamos para Chile, yo los mando directamente para allá. Ustedes no tienen que hacer nada, yo los mando para Chile y nos vamos para allá por lo menos. Para estar una horita, una horita y media, nos vamos para ver qué pasó con Chama, qué pasó con Manuel y lo que ocurrió en la gala y ahora en la casa en directo. Vamos para allá. Chama 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 Ch